El Grupo Quintana Vamos a grabar la panejita Que nadie se acaso sentado Esa noche Queremos que se vea bonito Para que se vaya a ser youtuber Allá conmigo, compañero Marcos Vázquez Péxico, chodinero C.M. Señora, gracias Una vez más A toda la banda Con cariño Y respeto lo volvemos a hacer Esta noche Santa Isabel Cholula Pabla Señoras y señores Una vez más ¿Qué creen que pasó? ¡Llegó el sábado! 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 Somos que son los mijos y el país, reconocidos por todo el país Los chicos ven, braza loca, cuando salta así La papá, siempre la abraza loca y rifaño El papá, así como el chua, el chui Esta noche charlas el mismo, todo el para el otro Algo de nuevo a mí, y si Luego de esto, yo, Carlos acompaña Y a mi equipo, me lleva a la gente de mi unión Pero que el amor, que el padre de Bacha, por eso El baile no olvidar, me lleva a su visión, y su visión, y su visión, y su visión Dice, escucha Y tenemos, tenemos, palabras, palabras y manos de guerra Y ese copercito De la magona Hasta que no logiera Y no me da, me chique Tres o cajones Y no me da, me chique Chérese, chamos Y tampoco, chamos Y no me da, me da, me da, me da Dice, no me da Dice, no nos acompaña Y entonces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!